La ufología, o el estudio del fenómeno OVNI, se puede decir que nació el 10 de julio de 1947. Para ser más específico, cuando una supuesta nave extraterrestre cayó en Roswell, Nuevo México. Mucho antes se veían luces, objetos brillantes y en formas de discos eran registrados y vistos por muchas personas. En la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos le llamaban Foo Fighter. Fueron observados por pilotos militares británicos, estadounidenses, alemanes y japoneses. Los pilotos aliados pensaron que podía tratarse de algún arma secreta de los nazis. Por otro lado, los dirigentes nazis pensaban que era un arma secreta de los aliados. Ambos investigaron el fenómeno. Ya van 70 años del estudio de este fenómeno y han habido casos de avistamientos en todo el mundo. Una cosa que siempre me he preguntado era que si aquí en Venezuela también se habían visto y si estos habían sido registrados. La respuesta me la dio un libro viejo que encontré en la pequeña biblioteca de mi casa. Este libro es un informe de casos que sucedieron en las décadas de los 50 y 60. Los hechos presentados son por Horacio González Ganteúme, un investigador de ovnis. Se asombrarán al enterarse que en Venezuela hubo muchos avistamientos. Hoy te traigo tres de ellos. En un reporte sobre los objetos volantes no identificados publicados en los Estados Unidos en 1956, el capitán Eduardo J. Ruppel, ex jefe de la investigación oficial para la Fuerza Aérea, reveló el hecho de que los primeros casos considerados como oficiales por el Servicio de Inteligencia Técnica Aérea de los Estados Unidos fueron recibidos por el Pentágono en Washington en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. En este año de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, todas las potencias estaban esforzándose para obtener la supremacía en la aeronáutica. Pero no fue solamente en Europa y los Estados Unidos donde se vieron platillos voladores en 1944. Resulta que en la ciudad de San Carlos del estado Cogedes, una flotilla de siete aparatos discoidales fueron observados según la siguiente carta que fue enviada al autor de este libro. La carta fue escrita bajo el seudónimo PPM. La carta dice lo siguiente. Valencia, 23 de abril de 1957. Respetuosamente, vengo a hablar por la presente y por primera vez en mucho tiempo. De algo relacionado con los platillos voladores. Esto es lo siguiente. Residenciado con mi familia en la ciudad de San Carlos del estado Cogedes por el año de 1944, precisamente hoy, a la hora que escribo este relato, 12PM se cumplen 13 años. Estábamos por casualidad en el pórtico de la vivienda en que habitamos, calle Sucre de dicha ciudad. Mi señora, unos vecinos, la doméstica y yo, cuando logramos ver en un claro del espacio, siete objetos brillantes de forma ovalada sin ruido alguno. Se desplazaban un tanto inclinados de sur a norte, a una altura de fácil visibilidad, y aunque rápidos, guardaban casi una perfecta formación como lo hacen nuestros aviones. En aquella época, se hablaba poco o nada de dichos objetos, y en consecuencia, no quise comentar nada porque no me iban a creer. Me limité a expresar a mis acompañantes. Son naves de gran tamaño que emigran a otros lugares por la proximidad del invierno, y ¡sa! se acabó. Pero yo me quedé con la emoción, causada por la inesperada sorpresa. Pero en vista de que hoy se comenta con firme determinación la existencia de dichos objetos y otros fenómenos interplanetarios, he dicho, más vale tarde que nunca, y debo contarle a alguien este suceso, porque todos debemos aportar lo que sepamos y veamos de los mismos. Eso es lo que refleja el señor en la carta. El autor del libro continúa relatando. Dice que aunque este representa el único testimonio escrito sobre platillos voladores en el país para esa fecha, él está totalmente seguro de que fueron vistos en muchos otros sitios en el interior, pero no responden por la sencilla razón en la que el señor, bajo el seudónimo PPM, escribía en su carta de que no se les iba a creer. Esta actitud de incredulidad existe hasta hoy, a pesar de que la evidencia acumulada de la realidad es irrefutable en este fenómeno. En confirmación, con mi creencia de que muchas personas estaban viendo los objetos volantes no identificados durante este tiempo, no sabían que eran platillos voladores. Tenemos la declaración del conocido escritor Alejo Carpentier, publicada en la prensa el 17 de agosto de 1952. La carta del escritor reza lo siguiente. Ahora que los científicos testarudos no podrán decirle a uno que son espejismos, manchas o fantasías, puedo decir que yo también he visto platillos voladores. Junto a mí los vieron varias personas dignas de crédito, y no fue ayer, fue hace cuatro años, sobre el Orinoco, muy exactamente a las diez y media de la noche, el 23 de agosto de 1948. Navegábamos a bordo del barco El Caribe, conducidos por la firme mano del capitán Eustaquio, veteranos de los viajes a lo largo del padre río. Como siempre, anclábamos al atardecer en alguna orilla. Me resultaba tan nuevo eso de remontar el río en una noche despejada y fresca que me había sentado en la toldilla de la proa del remolcador. De pronto, la noche dejó de ser noche. Una luz blanca, de brillo intensísimo, se hizo sobre nosotros. Escuchamos un ruido como el del papel celofán cuando lo estrujan, y pasaron a gran velocidad tres discos de un color blanco verdoso, uno tras del otro. La estela del primero alcanzaba el segundo, y la del segundo alcanzaba al tercero, como conectados en una línea continua que pudimos contemplar durante unos cuatro segundos. Aerolitos, eso fue lo que pensé, buscando la explicación más lógica al prodigio, y nadie concedió la mayor importancia al hecho. Transcurrieron ya cuatro años, y hace poco, en 1952, al ojear un libro, encontré una representación de platillos voladores idéntica a la que había contemplado durante esos años sobre el río Orinoco. La misma coloración verde blanca, la misma luz, se hacía referencia además al ruido semejante al papel celofán estrujado. Entonces, me percaté en el error que había cometido en ese momento. Aquello que pasó, esa noche, en el río Orinoco, no fueron aerolitos. ¿Cómo podían ser aerolitos, los cuerpos vistos en el cielo, si eran tres, y avanzaban en perfecta fila, y aparentemente conectados, uno tras del otro, en una estela común? Lo que aquella noche había visto, sencillamente, eran platillos voladores. El tercer caso de este libro, sucedió durante la Semana Santa, del año 1957. Un doctor, que prefirió mantenerse en el anonimato, estaba junto con sus amigos, cazando venados, en un lugar, en el estado huarico. Habían tropezado con las huellas de uno de esos animales, y decidieron tender una cerca alrededor, para poder atraparlo mejor. Cada uno de ellos había tomado una posición diferente. El doctor, se fue solo a una región, acompañado de su perro. Comenta, que no había pasado mucho tiempo, cuando se dio cuenta, de una extraña luminosidad, enfrente de él, y en su mismo plano de visibilidad, iluminaba un gran sector del bosque. Al mirar bien, observó con asombro, que la luminosidad, procedía de un aparato discoidal, que se balanceaba en el aire, a una altura de aproximadamente 30 metros de la superficie del suelo. El artefacto luminoso, descendía, y ascendía, y describía círculos, y se movía lentamente. El doctor, podía percibir, una hilera de orificios, o ventosas, en el borde central, y de los cuales salían tenues rayos de luz, de color verdoso. También vio, cuando dos bolas de luz, salieron del aparato, y después de dar varias vueltas alrededor del disco, entraron al artefacto nuevamente. No podía oír sonido alguno, pero sintió una especie de vibración intensa, que penetraba sus oídos, e irritaba los órganos auditivos. Se dio cuenta que el perro empezó a huyar lastimosamente, y se volcaba en el suelo. Después, de efectuar esa serie de maniobras, el aparato discoidal se elevó rápidamente, pasando por encima del sitio donde él se encontraba. Y al elevarse, emitió unos chorros de chispa verdosa, los cuales parecían hacer contacto con la tierra, y al mismo tiempo, se levantó un pequeño remolino de polvos y hojas caídas de los árboles. Dijo el conocido doctor, que a lo que este objeto pasó por encima de él, sintió como la escopeta perdía peso, y que su cuerpo parecía levantarse un poco del suelo. Los detalles los mencionó, pero quiso mantenerse en el anonimato, pues él era uno de los más incrédulos, a todo lo relacionado a los platillos voladores. Como pueden observar, en ese entonces, a los ovnis se les llamaba discos o platillos voladores. En este libro, hay una gran cantidad de casos impresionantes en territorio venezolano. Si te ha gustado, dale like. Gracias por estar con nosotros. Se despide, Mr. Robu.